Se que un día te dije que jamás iba a fallarte Pero hoy no sé ni en dónde estoy Menudo a dónde voy Y es que más que curarme estas drogas Solo logran enfermarme más Que te extrañan que mañana pueda ser un poco peor Seré frío, pero honesto Cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo un hoy Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo Si puedo dormir La noche es muy larga Desde aquel día en el que yo te conocí Mi ángel de la guarda Guarda tu camismán Lo envía a cuidarte Y viene a alejarte Para siempre de mí Y viene a alejarte Bien Si puedo dormir El vámon